hola qué tal amigos de la vida en el rancho miren amigos qué hermoso está este lugar estamos aquí en el parque nacional de uruguapan barranca del cupatricio y está padrísimo salud a todas las personas que nos ven en youtube espero que disfruten este vídeo no muy grande pero espero que lo disfruten bastante amigos de la vida en el rancho del día de hoy estamos aquí en vivo para todos ustedes desde uruguay para michoacán en este lugar que se llama bueno es el parque nacional de uruguapan su nombre es barranca del cupatricio y vean qué hermosura como conocen ustedes esta flor aquí la conocemos como bueno allá donde yo soy la conocemos como florifundia y ahí en muchos colores allá estamos de una camarilla como la ven desde ahí miren amigos estos vástagos kilantescos ahí se ven más que ven aquí son de un plátano llamado plátano con hueso en buena onda y todo y entonces resulta que el plátano con hueso es un plátano que bueno además de que se come también tiene unas semillas gigantescas adentro o sea básicamente es más semillas que plátano pero dicen que está riquísimo en algún momento lo podremos probar pero ahorita no hay ahorita como que ya fue producción ya los cortó ya fue ya fue cosecha este camino que ven amigos nos va a llevar hasta la rodilla del diablo es uno de los lugares más emblemáticos aquí del parque la rodilla del diablo miren amigos de la vida en el rancho imaginen que se cayera todo esto encima de uno ahí trató de ver si la foto miren amigos de la vida en el rancho es un colibrí endémico de los bosques húmedos de México se alimenta de néctar de flores mide cerca de 7 centímetros de longitud y pesa hasta 2.7 gramos lo que lo convierte en una de las aves más pequeñas del mundo cuando huela parece un abejorro de ahí su nombre zumbador mexicano miren todo eso hay aquí en parque nacional perla del cupatixio miren amigos esto es como un... ¿cómo dijiste que se llamaba esto? un manantial acuífero yo espero que haya sido la rodilla del diablo si no ustedes díganme en los comentarios no hallamos la rodilla y es que el diablo se cayó hace mucho tiempo ahí y ya no la encontramos se peleó por alguien iba a la carrera y se resbaló y ahí cayó miren amigos ahí pueden encontrar ahí pueden ver una una de estas ¿cómo se llama? una ardilla a menos de la vida en el rancho aquí tenemos tres caminos y no sabemos cuál es para llegar a la entrada ya se me digan pues oh grandes pájaros que podéis vernos aquí parados denos una señal ¿para dónde le damos? ya se, ya se, ya se, hay que irnos uno por cada camino ay si y ya si vemos que a ver la salida nos regresamos y si vemos que a ver la salida nos quedamos ahí no, yo digo que esta de que es acá o será acá no, me estamos a perder es para acá bueno amigos que la vean en el rancho si ven este video es que si logramos llegar a la entrada si este video sale a los dos quiere decir que si lo logramos si el video no para allá no es si el video no sale a los dos quiere decir que pues que no lo logramos y que quedamos varados nos vemos en el próximo video no